Y ahí te voy San Pedro y Jesús Juan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y con el gusto de siempre saludamos a mi gente de Yucumí Especialmente para la familia Santiago y la familia Ortiz Y arriba la tierra de las piedras gigantes Música Y que siga el gusto Y gente de Santa Cruz, San Lucas, Santa María Tecoslantongo Y toda mi gente de Yucumí ¡Sí, señor! Música ¿Qué tal amigos? Saludos, muy buenos días Muy buenos días, saludos Amigos, seguidores de la página, suscriptores que tenemos en YouTube también Saludos, saludos, saludos Estamos aquí en Rumpo a San Pedro y Jesús Juan Estamos aquí arrancando los últimos florecitas de Sembasuchil Que nos queda de aquí porque ya se está marchitando Estamos buscando unos porque no todos son No están buenos todos Algunos ya se marchitaron Y venimos aquí con un amigo, con un compañero de este lado Está hasta allá arrancando un poquito de lo que se pueda Saludos amigos, seguidores A todos los radicados en diferentes partes de hasta allá En los Estados Unidos Los que no pudieron estar aquí Aquí en En su pueblo natal San Juan, Mixtepec Estamos por acá Por Rumpo a De este lado Rumpo a San Pedro y Jesús Juan Nos vamos ahorita Y saludos, les mandamos un cordial saludo A cada uno de ustedes Venimos arrancando los últimos Que nos pueda servir Para estos días De los seres difuntos Y a todos los amigos Amigos, seguidores Que no pudieron venir A los que no pudieron acompañarnos De este lado Este día de De muertos No pudieron venir Saludos cordiales Reciban un cordial saludo Hasta allá En los Estados Unidos Ahorita vamos a echar un taquito De este lado Con Con la familia Vamos a echar unos tamalitos Ya está el mole Y vamos a viajar Hasta San Pedro y Jesús Juan Y hasta allá Estaremos haciendo un video El video que podemos hacer Nomás Y saludos cordiales Les mandamos un cordial saludo A toda la familia Erradicados Hasta allá En Naipos, Florida A todos los suscriptores Hasta allá En ¿Cómo se llama? Por allá Por Beckerfield California Por allá Por Naipos Por allá Por Georgia Por allá Por Alabama Por allá Por Virginia A todos los amigos A todos los radicados Hasta allá En Norte Carolina Sur Carolina En Washington Todos lados Amigos Todos lados Radicados Nuestros paisanos Hasta allá Reciba un cordial saludo De parte de sus amigos Aquí De su amigo El pueblo De Mixtepec O Erick Hernández En Youtube Saludos amigos Cordiales Hasta allá En En el Estado de México También Venimos aquí Cerca Donde está la familia Gómez También Hasta allá En Chimahualcán Estado de México Por allá Por Valle de Chalco Por allá Por Nezahualcó Por allá Por Ixtapalapa Por Ixtapalapa Por Ixtatepec Todos por allá Por el Estado de México Radicados Nuestros paisanos Y aquí A los que no pudieron Acompañarnos Aquí estamos Paisanos Y mañana Estaremos subiendo El video El video Que vamos a hacer Vamos a grabar Un poquito Lo que es Son En el Panteón El día de mañana Para que pueda Presenciar Y suscríbanse Suscríbanse O compartan Nuestro video Para que podemos Conseguir más Seguidores Y estamos Conseguiendo Muchísimas gracias A todos los Suscritores Ya tenemos Varios Suscritores Y también En Pueblos de Mixtepec Tenemos a Muchos seguidores Ya Seguidores Tenemos bastante Muchísimas gracias A cada uno De ustedes Y saludos Hasta allá En la familia La familia Me parece Que la familia López Hasta allá En 28 de mayo Y para la familia Santiago También A todos los Radicados Hasta allá En los Estados Unidos A los que no pudieron Venir Aquí Estamos Aquí Aquí En el Los flores En Basuchi Estamos aquí Vamos a arrancarnos No sé Donde se fue Este amigo Yo creo que ya se fue Ahí está Mire Ahí Como lo podemos ver Ahí se ve poquito Pero saludos cordiales A toda la familia Ramírez Radicados Hasta allá En Charleston Sur Carolina También Saludos Para la familia López Para los amigos De un saludo Cordial Saludos cordiales Y especiales Para el amigazo Ángel López De nueva ilusión Saludos Saludos cordiales Primazo Saludos Un cordial Saludos Y mañana Estaremos subiendo Un video Para que puedan Presenciar A los que no pudieron Venir No tuvieron la oportunidad De estar aquí El día de muertos Les mandamos Un cordial Saludos Saludos cordiales Amigos y amigas Y Muchísimas gracias A todos los amigos Suscriptores Y todos Todos los amigos Que nos siguen A través de nuestras Páginas Lo que podemos hacer Mamá Lo que podemos hacer A veces No tenemos la oportunidad De viajar mucho Para hacer nuestros videos Pero Queremos que Más suscriptores Para que podemos Viajar Y así Hacer un video Para todos ustedes Vamos a Vamos a arrancar Mire Vamos a arrancar Aquí tenemos El Estos Estos plantas De ¿Cómo se llama? Guayaba De la guayaba Mire Vamos a Probar Le falta Un poquito Pero ya está No está tan mal Bueno Señoras Señores Vamos Vamos a Seguir grabando Un poquito Más Más al ratito Y suscríbanse Compartan nuestros Videos Saludos cordiales Amigos y amigas Hasta allá En los Estados Unidos Sales Hola avingas Usted Hola avingas Aquí Voy a Ciudad Para Hola avingas Ay no 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 me da foto no me voy a qué tal amigos muy buenos días buenas tardes ya estamos aquí en san pedro y yosascua tenemos aquí en ojo de agua blanca y oscua lo que vamos a hacer un vídeo mire este la triste realidad de muchos de nuestros paisanos que llanta que aguantan ausente de su tierra este la la casa de de mi abuelito y cómo se ha quedado porque nadie nadie hemos arreglado y la triste realidad también de lo que hemos vivido porque como la mayoría de los amigos de nuestras familias se fueron a radicar en eeuu y se olvidaron de la tierra donde los vio nacer la tierra que vio nacer a todos los a todos nuestros familiares y a todos nuestros paisanos como un vídeo que subimos el viernes estaba comentando el tío vidal que muchos de nuestros amigos paisanos todos los radicados en eeuu se le olvidaron de su tierra o se le olvidado se le olvidaron más que nada sus seres queridos y aquí estamos mire venimos trajimos de lo que pudimos nomás la verdad porque lo que lo que alcanzamos porque también no como pueden pueden ver aquí no hay mucho mucho que hacer aquí en san fomixerbet en el pueblo y tenemos pero de todos modos aquí tenemos el mole tamales plátano todas las frutas también aquí mi tía va a poner miel también va a poner un poquito de miel y aquí estamos amigos amigos familiares hasta allá en los eeuu a los que nos van a van a ver al ratito a través de nuestras páginas este la realidad de de todos nuestros paisanos radicados hasta en esto No, no, no. la nueva tarea coca ve esta cací de la vida linda sirviu a lae york una dona la guantina norte qua de toda una deuda hora tiene un santo a langulo rinoré yo andato en el video ha 탄 heuric wana huevina bekun di cira su agada no su agata vacunation y tan será la sea 3 a 2 a compartir con i este video está grabando con gente de means gigante y algo sai de cuá casi y ahora tomar a comer a queman a cuanta można un guay no vi invité a un tatuara baso sol un batido que se ahora basó el velado ralo no con niños y tú sean wine racias a compartir el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!